Hacemos de conocimiento de todos ustedes que no hemos recibido ni firmado de conformidad alguna a reserva de practicar una profunda y minuciosa verificación para obtener resultados. Para obtener resultados que nos permitan conocer la realidad bancaria, financiera, crediticia, jurídica de bienes, muebles e inmuebles, de capital humano y de tramitología. Por tal razón, en este preciso momento, instruyo a la compañera Hortensia Alcántara para que en el ámbito de su competencia estatutaria, a partir del día de mañana, procedan ella y su equipo a dar inicio a la respectiva auditoría sindical interna. A la respectiva auditoría sindical interna a realizarse en las secretarías de finanzas, de patrimonio, de vivienda y del ahorro, así como en todas las secretarías restantes, a efecto de que a más tardar en tres meses tengamos resultados precisos que deriven de su dictamen, mismo, que será informado a ustedes, que son nuestra máxima autoridad, nuestra máxima autoridad sindical, en una asamblea legalmente constituida, a fin de que sean destinadas responsabilidades y lograr con todo esto una determinación con estricto apego a derecho. Por lo anteriormente expuesto, nos resta agradecerles a todos ustedes sus finas atenciones, al determinar brindarnos su voto y su confianza, pues categóricamente podemos decirles, no se equivocaron, nos comprometemos a conducir el destino de nuestro sindicato hacia las mejoras continuas, la prosperidad y la y el éxito. Para liderarnos al final de este periodo, aspiramos a legarles a una organización sindical con visión, basada en nuestros principios estatutarios, leal, responsable, preparada, aún más trabajadora. ¡Gracias! ¡Gracias!